Gabriel, según Fitch Writings, las calificaciones en América Latina pues siguen presionadas, lo que hace vulnerables a los países ante la crisis de coronavirus, a limitar tanto su flexibilidad de política anticíclica como la capacidad para poder respaldar las recuperaciones económicas posteriores a la crisis. ¿Qué opinas de esto en el escenario de México? Yo creo que en el escenario de México sí se ha sido bastante crítico y en muchas partes con mucha razón, en temas de que por un lado no se está teniendo el crecimiento adecuado para poder hacer sostenibles las finanzas públicas, que se necesita una reforma fiscal, la cual por el momento no está todavía en el mapa. Yo la verdad creo que Fitch sí podría hacer un cambio en la calificación, pero no este año. Recordemos que de las tres calificadoras, como tú sabes, la única que nos tiene en perspectiva neutral es Fitch y nos tiene un escalón arriba de grado de inversión. Yo pensaría que primero cambian la perspectiva antes de cambiar la calificación. Entonces, por el momento, en los 12 meses que vemos, yo no veo una baja de Fitch. Sin embargo, en S&P y en Moodle sí veo, como nos tienen en perspectiva negativa, sí veo que pudieran bajarnos la calificación en los próximos 12 a 18 meses. Ahora, nosotros, a diferencia de otros analistas, pensamos que México no va a perder grado de inversión ni este año ni el que sigue. Pensamos que el año clave es el 2022, en donde hay posibilidades de salvarlo por medio de una reforma fiscal. Entonces, por el momento, creo que esas van a ser las acciones de las calificadoras hacia adelante. Sí, en general.